O que con un solo personaje le estoy dando batalla a sus tres personajes Igual me gustan tus videos en general Ah muchas gracias Desde que vieron a conseguir la ira divina Lo aprecio mucho Lo aprecio mucho Para eso lo hago Antes cuando empezaba en Youtube Me valía wey Pero de un tío para acá solamente los hago para entretener a la gente Verga wey Ya valió Yo sé que a la gente por ejemplo le gusta verme perder wey A la madre Oye no me acuerdo como jugar wey Es mi primera partida desde hace un chingo ¿Me esperas por favor morra? Gracias Ni me acuerdo como Ok si se la agarre Wey Neta Tiene un chingo que no juego mija Tiene un chingo que no juego Espérame por favor Por favor wey No me acuerdo como se llamaban los personajes wey No A mi me gustas tu A la madre Eso no me lo esperaba Javirionix No voy a decir nada Pero muchas gracias Javirionix No mames Me estoy mamando con el bebie Ah si me lo atacó A la verga A la verga Que buen combo me aventó Ni tengo Xbox No mames A poco Caleb Juega contra Caleb Jajajaja Pues no me molestaría jugar contra Caleb Ni contra quien fuera eh La mala verdad Y no es por ser creído Es porque pues es divertido wey Aunque con un solo personaje Le estoy dando batalla a sus tres personajes Parece que me recupero rápido wey Después de no acordarme Vámonos Vámonos Ya solo queda mi reina Ya solo queda mi reina Vamos a ver si puedo Oye como se activaba el esta madre wey No me acuerdo como se activaba No ya me había espantado No me acuerdo como se activaba Ay que bonito es usar a 21 wey Como la extrañaba Mira nomas que bonita mi 21 wey Que bonita Que chula Como se extrañaba mi preciosa Ay 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 Pobrecito Yo Yo quería que me diera chance wey El wey no me quiso dar chance Y ya me lo madre wey O sea Y no es porque sea muy bueno Es porque pues me hizo enojar wey No es cierto No es cierto Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Bueno ¿Quién me compra un Xbox con FaceTZ? Y o que tal Rascali ¿Qué opinas de él? De la ulti Signo de despertar A chinguesa ¿Cuál es? No conozco ¿La signo de despertar no es la de Goku? ¿Sí no? La verdad es que no me acuerdo La verdad te mentiraste Y te dijera Ah sí Sí me acuerdo ¿Cuál es la de signo de despertar? Ah me fallo wey Me fallo bien feo Sí según yo Si era la de Goku wey Según yo Pero A ver No espérate Sí ya me acordé cuál es Es la de Goku Ultricito señal ¿No? Es esta verga Es esta verga La verdad O sea no es la octava maravilla del mundo Pero sí está muy chida Y a mí sí me gusta Ah perro Me la aplicó En buena ley Ya me lo mató La escalión Combat amistoso En el FighterZ Sí lo tengo De originario del juego Si tienes Xbox Sí Porque es de Yo juego en Xbox Acuérdate Verga No cayó en la trampa El culero wey Ay wey Como me encanta Ay wey Me siento bien chico Porque mira Como lo hago a batalla Y lo más probable Es que mi 21 Los mate Lo más probable Chance Y me la clochea Pero Pero no creo Ok La pego yo Jejejeje Jejeje 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 Ah no le di No mames Si me pegó Wey 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 Que pedo Por qué no hace Mi ataque Jejeje Jejeje No mames No me lo cuenta Wey Ahí está Es que creo Que presione Más el comando Wey Pero bueno Signo de despertar Es la de oculta Instinto Imperfecto Ah entonces Si tenía razón Si esta muy verga La de oculta Instinto Imperfecto Según yo es el señal Pues lo mismo Esta Esta muy verga Esta habilidad me gusta Esta Esta entretenida La deха Ya 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 ¡Gracias!